El sol da paso a un buen día, es preciso dar gracias, gran creador de todo el tiempo. Gracias por tu enorme gratitud de permitirnos la calidad de este nuevo manifer. Tus manos sagradas en vez de ser montañas, flores de mil colores, lindo cantar de aves. Hoy es un gran día, les deseamos mucho éxito y mucha actitud. El M-E-A-L-T, la voz de las docentes, o la ubicación de San Juan Luis, San Luis Odochín, México, será la referida en su programa Cien Radiofónica de este día. Muy buenos días.